Intro Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos de nuevo a Anthem La demo abierta esta vez Porque la VIP ya os dije que no pude jugarla Es que no, no funcionaba Y bueno, estoy grabando de tirón O sea, el video que os traje ayer Lo estoy grabando, o antes, no sé A lo mejor subo varios el mismo día Lo estoy grabando del tirón, vale Nos queda casi, nos queda más de una hora y media Para poder jugar, antes de que cierre el servidor Y a lo mejor no se pueda jugar más No sé, estamos a sábado O sea que, y vamos a probar El tormenta, vale, el javelin De mago, supuestamente Que ya digo, también, me flipa O sea, es que los cuatro, me gustan todos Cada cosa, cada uno Hace una cosa, ¿no? Sirve para una cosa Y esta a mi me flipa No lo he probado, vamos a probarlo Yo solo lo he visto En vídeos Traileres y tal Y ahí me flipas Es que ¿Veis? Eso El fin de semana pasado, tío En la demo VIP se veía como La cinemática entera Se veía como se desacoplaba La armadura Y salía tu personaje Se daba media vuelta Se le veía la cara Y entonces se cerraba la armadura Tío, se cerraba el casco Y ahora Ni siquiera se ve la cinemática entera, eh Que oye Que es una pijotada Lo sé Pero hombre, pues Yo que lo he visto entero Pues me molaría, ¿no? Ver cada Cada javelin Lo que hace, ¿no? Porque el del comando Lo vi 300 veces Porque busqué partidas 300 veces el fin de semana pasado Y no iba Vamos a ver si nos va, eh Porque no veo Los triangulitos Abajo a la derecha Y cuando no hay triangulitos Es que no está cargando Esto realmente Veremos a ver Ya digo Van como el culo, tío O sea El juego me gusta Lo que proponen me gusta Yo tenía el miedo De que no fuese un mundo abierto De verdad Y sí que es un mundo abierto Aunque necesitas Esta pantalla de carga Para pasar De la ciudad O para pasar De ser persona A meterte dentro De un javelin Y irte por ahí de fiesta Necesitas esta pantalla de carga Pero es que a veces En ocasiones El fin de semana pasado Esta pantalla de carga Es infinita, ¿vale? O sea Esta pantalla de carga No carga Hoy sí Hoy sí que carga Aquí tenemos El mago, ¿no? El supuesto mago El tormenta Que bueno Pues me lo he tuneado así Yo creo que ha quedado Bastante chulo Así que vamos a probarlo A ver qué tal Primera vez, eh Que lo manejo O sea Que no sé nada de él O sea Me refiero Que no sé Cómo funciona el temario La verdad es que Tiene buena pinta Ya es lo que os dije En el video anterior Cuando estamos aquí Por ejemplo Que hay una cascada Y está Cayendo muchísima agua, ¿no? Que pues Que no solo que cae el agua, ¿no? Sino que el ambiente Está húmedo No se enfría No, no, no O sea No se calienta Mejor dicho Tiene un enfriamiento Muy, muy masivo Y entonces No se caliente Y puedes estar Todo el rato Volando Claro Claramente Una vez que tal Eje de las cascadas Olvídate ¿Vale? Supongo que ahora En cuanto se caliente Un poco la armadura Va a salir De hecho ya sale La barra Cascadas convergentes El juego está Completamente traducido Al castellano Eso me gusta Tenía el miedo También De que Pues Que no estuviese Traducido Que solo Que solo estuviese O sea Que no estuviese doblado Sino que solo estuviese Traducido Y está doblado Y traducido Algo Algo como Lo que me pasaba Con el Deishgon ¿No? Que El Deishgon Por ejemplo No sabía yo Cómo iban a funcionar Las cosas Vale O sea El R1 Congelamos Bueno Que chetada ¿No? Ah Y este es para Plantar un escudo Aquí Uy Estas armas Estas armas A lo mejor No me he cogido Las armas correctas También te digo El cómo corre Creo que de todos Es el que menos me gusta No por nada Vale Que sí Que Que mola mucho ¿No? El tema este De No te digo que no Pero Hombre Mola mucho Que haga Que haga El La mítica ¿No? De De correr Que se note Como corre Aunque también digo Que ahora Viéndolo Por mí mismo La verdad es que También mola Porque hace así Luego das el doble salto ¿Antes qué ha hecho? Antes ha hecho algo raro Que ha dado Mira, mira, mira Cómo mola eso De que va corriendo Y hace así ¡Fum! Da un 360 Guapo, guapo Este Parece ser más chetado Que el comando Al menos ¿Lol? ¿Congela el agua? Nada Es solo una sensación Que me ha dado ¿No? Por lo que veo Sí Es solo una sensación Que me ha dado No No congela el agua De verdad Me ha dado una sensación La verdad De que Congelaba el agua Este ya notamos Que es un pelín Más lento Puede ser Al menos Se me hace un poco Más lento ¿Qué pasa? Que tengo Todo de rafas Tío Es todo muy de rafas Verás tú El nido de escorpiones Esto Mola mucho ¿No? Que no solo sea el paseo Sino que vayan pasando cosas Hay que despegarlo Eso la verdad es que a mí me mola Que vayan pasando cosas Conforme va jugando Estos son los que explotan Ostras Pero son muchos Hace daño de área Tío Eso mola bastante Mira Vamos a probar Uff Bueno No sé yo Hay que probar Porque serían tres cosas A lo mejor se puede elegir Porque yo no he visto el rayo La verdad Eso no Este sería como el mago Del juego Que la verdad Es que mola bastante Es como muy fuerte ¿No? Por lo que se ve Cuidado Al final con este tío Ya no No va a parar de ponérmelo Del servidor Que sí Que sí Que en una hora y 45 Me da tiempo a grabar todo Tranquilo Al final con este tío Es que ni utiliza las armas Yo creo que por eso Son armas tan malas Porque es que al final Ni las vas a utilizar Sinceramente Estamos viendo Lo que Me da bastante igual Las armas de mierda Porque son A ver Yo soy sincero A mí En cualquier juego De disparos Las armas A ráfagas No me gustan O sea Las armas que no son automáticas No me gustan Que me las trago Pues hombre Si no tengo otra cosa Me las voy a tragar ¿Vale? O sea Si tengo que jugar con ellas Las voy a jugar con ellas Pero Al modo de gustarme No me gustan La verdad Prefiero Pues las automáticas De toda la vida Claro que sí Y como veis Estoy jugando muy de Muy de aire El juego muy de volar Tío Si quieres Tener una superioridad Hay que pillar la altura ¿No? Eso Eso está claro Porque Si Los enemigos Te van a escupir ácido Y tal Pero no es lo mismo Que estar en tierra Y estar muchísimo Más expuesto Porque al estar aquí En el aire Tienes Mayor probabilidad De ver las cosas Que sí Que ya lo sé Eso es lo que estoy Intentando hacer Y como veis El melee de este tío Es más de apartar ¿Sabes? Es más de Te has acercado a mí Te aparto Y me vuelvo a ir Y sigo atacando Desde lejos Me está gustando bastante Este tío ¿Eh? Bueno Digo este tío Pero es el mismo tío ¿No? Siempre es el mismo Solo que estamos En diferentes Armaduras Bueno Cuando terminamos Un evento Del mundo Nos suelen Nos suelen dejar O siempre nos dejan Un cofre ¿Vale? Con diferentes cosas Que luego pasa eso ¿No? Que luego pasa Que te echan del servidor Y te quedas Sin lo que has cogido Pero bueno Eh pues Me está gustando Bastante este Ya cuando lo veía En los trailers Ya me gustaba Ya era El típico De Wow Lo quiero Sabes Me mola bastante Y efectivamente Me está gustando Bastante A lo mejor Realmente No es tan veloz Como el comando No es tan a saco Como el comando Es más De tranquis Me gustaría Atacarlos a estos Vale Pues Nada No sé Me gustaría Atacarles a estos Con la habilidad especial Que ya tira El rayo ese Pero Pues oye Pues Nada Pantada de carga De verdad Habrá gente Que esté Súper Enchochada Con el juego Yo lo estaba Que se lo compren De salida Yo lo comprendo Pero me ha terminado La misión sola Tío O sea Me iba a enfrentar A esos tíos Y me ha terminado La misión sola Y no es que se vayan A cerrar los servidores Se cierra los servidores Dentro de una hora Y cuarenta minutos O sea Que tengo tiempo De sobra Para jugar Tío Me ha cerrado La misión sola Esto es lo que os quería Enseñar en el anterior Vídeo Que cuando se termina La partida Sale esto A mi En la demo VIP De la semana pasada Me salía el personaje Me salía la armadura Y me salía lo que me habían dado Aquí no sé No sale No sale Sale arriba mi nombre Pero no sale La armadura No sé Es un juego Que está muy pulido Está muy pulido El gameplay Pero No está pulido El servidor O sea Lo que te Que desbloqueado Hombre Grande Pues Esto ya lo tengo desbloqueado Tengo todos Los estos desbloqueados Está pulido Todo lo que se ve Todo lo que vemos Mira todo esto Lo que he conseguido Del botín Vale He conseguido Pues Son como glifos Que te puedes poner En la armadura Vale Entonces Para el siguiente Podemos tirar Andanada Flamígera En vez de hielo Podemos tirar fuego Por ejemplo O rayo voltaico En vez de estar tirando fuego O hielo Como estábamos tirando En la anterior En esta que hemos jugado Que esto Que me ha tirado la partida Podemos tirar rayos ¿No? Pues bueno Elige a donde quieres ir Pues no sé A mi casa Yo que sé Está muy pulido Todo lo que se ve Es muy bonito Muy Muy Mucha acción Pero Es que está muy mal Optimizado Tío A ver Gráficamente Y todo está muy bien Optimizado Pero está mal Optimizado Lo que sería El servidor Tío O sea Es que no 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 es como Por ejemplo Es que comparándolo Con un juego De mundo abierto Red Dead Vale Que yo que sé Que lo estoy subiendo En el canal ¿No? Y que Ha sido Fue el boom De finales de año Tío Es que Aparte de que no hay Pantallas de carga La única pantalla de carga Es cuando empieza la partida Mira lo ves Ese video se cerrará en una hora Y cuarenta Pues déjame jugar ¿No? Aparte de eso Tío No te está tirando Todo el rato al menú Tío Es que aquí Esto es el menú ¿Vale? O sea Aunque parezca que no Esto es el menú Aquí es donde Pues vamos a A coger la La barda O nos podemos venir aquí A la fragua Y aquí podemos Modificar las clases ¿No? Aquí tenía la La clase esta Que es con la que hemos jugado ¿Vale? Que lleva esta mierda de armas Porque yo Yo ni sé Porque eran Semotomáticas ¿Vale? Y aquí pues Puedes manejar todo ¿No? Puedes cambiar Justamente lo que os estaba diciendo ¿No? Que tenemos refuerzo de blindaje Pero nos podemos poner Por ejemplo Que hace más daño Cuerpo a cuerpo Diferentes cosas Tenía puesto El que tiene más salud Porque este se supone Que es muy Muy flojeras ¿No? En el grifo de concentración El grifo explosivo Hemos desbloqueado El Ah no Pues es lo mismo Tío Tutorial de fabricación Es que me da igual El tutorial Bueno Hemos desbloqueado Diferentes cosas ¿No? Que realmente aquí Pues no veo que se haya desbloqueado Nada Sinceramente Esto es lo que se va a hacer Esto es un poco El menú del juego Realmente O sea No me fastide ¿Vale? Aquí puedes Coger entre las cuatro Alabardas que hay ¿Vale? La del comando Ya la probamos Hemos probado Ahora la tormenta Y bueno Pues la idea era Ir probando una Pero es que Nos echan Tío Nos echan No nos dejan jugar ¿No? Me parece muy feo Tío Es algo que Sinceramente Bueno Aparte Aquí tenemos todas las apariencias ¿Vale? Aquí podemos cambiar los cascos ¿Vale? Que se puede poner armadura normal El de los trailers O el que yo tenía puesto ahora mismo Que me gusta más ¿No? Con la capucha y tal Luego hay una bestialidad De para poderte poner la ropa Que sea más de tejido De tela pesada De nylon De plástico endurecido O de panel de metálico Como el que tengo yo O de metal desnudo Que no se le puede poner pinturas Básicamente es metal Y como mucho puede tener un brillo A un color Pero no puede tener colores ¿Vale? No es como aquí Luego los colores igual Tienes estos que son predeterminados Pero luego puedes crear tu propio color No puedes fusionar los colores Al menos que yo sepa Pero bueno Puedes ir buscando Yo que sé Está todo muy 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 currado Está muy currado Pero es que luego tío Te va ¿Sabes? Yo que sé Te pasas media hora aquí Haciéndote la armadura La pintura La tal A ver Pues quiero los brazos de estos Venga A ver Ahora los poderes A ver Quiero llevar esto Esto Las armas Vamos a ver Las armas Pues a ver Este que he probado La telepartida No me ha gustado Vamos a ver Que otras armas tengo No sé qué Sabes Te montas aquí Tu 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 equipo Tío Te vas a salir Y es que no No va al juego Tío Es Es lo que a mí Sinceramente me echa para atrás Es lo único Porque a mí Por lo demás Tío Es que está muy guapo Tío Oye ¿Qué pasa aquí? Esta no es mi Mi traje A mí no me jodas Ese no es mi traje En plan Cambia el color Tío No Aquí tenemos la típica Que esta es como tu novia ¿Vale? No es tu novia Pero es como si lo fuese No sé si a lo largo del juego Lo será Pero vamos Te habla de una forma Un poco ¿Sabes? De novia No sé tíos Yo le tenía muchas ganas Y le sigo teniendo ganas Pero me voy a esperar A que salga el juego En plan Me esperaré a verano ¿Sabes? A cuando esté todo solucionado Bien Porque es que No va tío O sea ya lo hemos visto Estábamos jugando tranquilamente Y nos han echado Y en la partida anterior también O sea En el vídeo anterior Del comando Es que me echó aquí O sea me tiró aquí a la ciudad Aquí al menos Me han dado las recompensas Pero Muy feo tío Quería jugar más Con el Tormenta Pero bueno Pues ya lo hemos visto un poquito Y ya jugaremos más Tío La verdad es que a mí Me mola bastante Este Me ha gustado Lo que lo he podido probar Me ha gustado Ya veremos Ya veremos Yo lo que digo tío No No pagaría ahora mismo Ni 70 Y mucho menos 90 euros Por un juego Que es que no nos está A mí al menos No me está dejando jugar El fin de semana pasado Hay unas quejas terribles Sobre la pantalla de carga infinita O sea una pantalla Que pasabas Te metías dentro del javelin ¿Vale? Te metes dentro del javelin Que por cierto Mola muchísimo La escena de Cómo se mete en el javelin Y se cierra y tal ¿Vale? Le dabas a iniciar Y te sale la típica pantalla de carga Pues esa pantalla de carga Nunca se terminaba Podías esperar 10 15 20 Media hora Una hora Que no Que se había quedado pillado Que tienes que reiniciar los juegos Hay cosas tío Que tienen que solucionar Y no puede ser que estés jugando Y que te eche para atrás Tío Cada 2x3 La verdad Es que Aún no he terminado una partida Porque a mí me apetezca El fin de semana Sí que pude Las dos partidas que jugué largas Las pude terminar cuando quise Pero hoy Los dos que querió grabar Para enseñaros No me ha dejado Terminar cuando yo quería Muy feo Muy feo Nos veremos a la siguiente ¿Vale? En la siguiente Probaremos Yo creo que El tanque ¿Vale? Probaremos el tanque Así dejaremos el del melee Para el final Y ya después de eso Supongo que Iremos grabando ¿Vale? Iré grabando misiones Lo que hay El continuo que hay en la demo A ver si me deja jugarlo Porque Ya estamos viendo Que va bastante feo Así que un poquito más Nos vemos a la siguiente